El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. Estos son nuestros titulares. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. En las próximas horas inicia plan estratégico de movilidad ciudadana sostenible en la capital. La alcaldía de Pasto adelanta la campaña de sensibilización para el uso de bicicleta como transporte alternativo. Avanza el proceso de intervención de compro familiar de Nariño con resultados financieros viables según la Supersubsidio. Suena la campana en CNS Noticias con el profe Chucho, que enciende motores con los temas de actualidad. Un cargamento de alcaloides que tendría con destino el departamento de Nariño fue incautada en el centro del país. En nuestra sección de salud, el doctor Fer regresa con sus consejos para una sana salud oral. La Universidad de Nariño fue recreditada en alta calidad de la educación superior. Varios jóvenes empresarios de la ciudad de Pasto reciben incentivos de la Dirección Municipal de la Juventud. La Secretaría de Gobierno de Nariño entregó un reporte de atención a varias familias de la comunidad indígena Agua, que denuncian afectaciones por enfrentamientos de grupos irregulares. Las autoridades de Nariño confirmaron varias situaciones delicadas de orden público en zona rural de Tumaco. Combates con grupos disidentes estarían generando afectaciones a poblaciones rurales, en especial indígenas. A pesar de que hay una tranquilidad, podríamos llamarlo en general en el departamento, hay regiones en donde lamentablemente se han venido presentando combates entre estructuras armadas ilegales que quieren hacer presencia y tomarse algunos territorios, tales como lo que está sucediendo en la zona de Bajo Mira, en el distrito de Tumaco. Y allí, lamentablemente, la población más afectada ha sido la población Agua. De ahí que hemos solicitado vincularnos a través de comités de justicia transicional para conocer cuáles son las necesidades que tienen estas comunidades, identificar de qué manera podemos nosotros responder para acompañar a estas familias que lamentablemente han salido desplazadas de sus territorios, brindarles las garantías y, desde luego, trabajar en articulación. No solamente con todos los actores municipales, sino desde luego también con la unidad de víctimas y con la cooperación internacional para poder hacer una atención humanitaria rápida y efectiva. El funcionario dijo que están a la espera de un informe oficial sobre la afectación de un hombre de 30 años que cayó en un campo minado en zona rural de Tumaco. Que hay un nuevo hecho victimizante fruto de una víctima que presionó o accionó, si se quiere, una mina antipersonal. Estamos verificando con Defensoría del Pueblo y con el distrito de Tumaco cuáles fueron los hechos, cómo se desencadenaron, si efectivamente esta víctima pues lamentablemente llega nuevamente a engrosar este número de afectaciones por comisiones de hechos victimizantes en este caso. La gobernación también solicitó de manera oficial información sobre la afectación de un acueducto rural en la zona del pie de Monte Costero de Nariño. Los sentados no se ha declarado oficialmente que se habían cometido. Parece que hay, como usted lo ha mencionado, válvulas ilícitas. Como suelen decirlo comúnmente los pobladores, hay gente que chusa el tubo y esa chusada de tubo implica una válvula por la cual empiece a haber derramamiento de crudo y por consiguiente pues se presenta una afectación en las vertientes que puedan llevar agua a los diferentes acueductos. Esto obviamente es supremamente grave. Hemos estado nosotros revisando esto con la fuerza pública y le hemos pedido a la fuerza de tarea Hércules que haga presencia y una vigilancia constante sobre el trazado del poliducto para evitar este tipo de situaciones. En la zona rural del pie de Monte y Costa Pacífica de Nariño se presenta la situación más compleja por orden público en esta región del país. La policía del municipio de Ipiales desarrolla diferentes planes de intervención para contrarrestar diferentes delitos. Uniformados del municipio de Ipiales llevaron a cabo diferentes actividades de prevención de extorsión y secuestro, así como acciones de registro a personas y vehículos para brindar seguridad a la ciudadanía. El día de hoy con nuestros grupos misionales Protección a la Infancia, a la Adolescencia, la Protección al Turismo y al Medio Ambiente realizamos planes en diferentes sectores focalizados del municipio, entre ellos el sector de la terminal, incrementando el registro a personas. Asimismo con el grupo del turismo, la visita a diferentes hoteles, verificando los documentos que se encuentren al día, asimismo todas las personas que se alojan en estos mismos. Por otra parte, se realizaron diferentes acciones en la terminal de transportes para informar a la ciudadanía cómo prevenir la extorsión. En estos momentos nos encontramos en la terminal de transporte del municipio de Ipiales en compañía de los compañeros de Tránsito y Transporte y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Estamos realizando en esta jornada de la mañana una actividad preventiva y disuasiva, dando a conocer las diferentes modalidades de extorsión y secuestro. De igual manera, registro a personas y registro a vehículos para que no sean víctimas de estos delitos y la comunidad de Ipiales convivan en paz. Los diferentes controles desarrollados tienen como objetivo brindar seguridad y acompañamiento a la ciudadanía, como también informar para prevenir que sean víctimas de diferentes delitos. Se priorizó la estrategia de proyectos integradores y transformadores para Tumaco y la costa pacífica de Nariño en zonas PDET, que incluye el fortalecimiento de las cadenas productivas del territorio, la conectividad multimodal, educación, salud, agua potable, saneamiento básico y acciones de reconciliación y convivencia. El director de la Agencia Presidencial de la Renovación del Territorio, Raúl Delgado Guerrero, estuvo en Tumaco el pasado fin de semana, donde se desarrolló el primero de los 16 encuentros subregionales, Avanzar Cumpliendo, que tienen el objetivo de hacer un balance con las comunidades y generar propuestas para la implementación de los proyectos e iniciativas planteadas para generar desarrollo, equidad y justicia social en estos territorios. Hemos encontrado que así como hay obras que han terminado, proyectos que han concluido bien, desafortunadamente también hay un número importante de iniciativas que hoy presentan problemas. Alrededor de 35 proyectos hoy o están inconclusos o no han iniciado cuando ya debieron haberse ejecutado. Ante eso hemos tomado una decisión y es realizar una mesa exclusivamente para analizar cada una de esas situaciones, acompañados de las autoridades locales, de los dirigentes comunitarios, pero también vamos a pedir el acompañamiento de los organismos de control, porque nos parece que hay situaciones que merecen ser investigadas. Pero el propósito no es tanto que se investigue, sino unir esfuerzos para ver cómo terminamos esos proyectos, cómo terminamos esas iniciativas para ponerlas al servicio de la comunidad. Ese fue el primer objetivo. Y el segundo objetivo, concertar lo que vamos a hacer hacia adelante. Y en eso se hizo un ejercicio muy interesante de priorizar, de ordenar las iniciativas que según las comunidades tienen mayor impacto. con la idea de impulsar unos proyectos que hemos denominado articuladores e integradores de la transformación, un proyecto que necesariamente tenga una línea productiva, la conectividad vial, terrestre, aérea o fluvial, que tenga involucrado el componente de educación, de salud y de agua potable como mínimo. Entonces, hemos hecho también ese ejercicio de concertar los proyectos y las iniciativas más importantes para impulsarlas en la costa pacífica nariñense. La subregión pacífica y frontera nariñense está conformada por los municipios de Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magui, Mosquera o La Hierrera, Ricardo, Roberto Payal, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara, que históricamente han sido afectados por el conflicto armado, el abandono estatal, la pobreza y la presencia de cultivos de coca. Los alcaldes de estos municipios también tendrán un espacio destacado para su participación. La metodología de trabajo contempla el análisis de las iniciativas formuladas por las comunidades de la subregión pacífica y frontera nariñense que busca identificar ciertas debilidades y fortalezas en el desarrollo de los proyectos asociados a las mismas. Están en toda la subregión, pertenecen a distintos sectores, unos son de educación, otros son viales, algunos de salud, son de distintos sectores. Están en las tres subregiones, en Telenví, San Quianga, Pacífico Sur. Y sobre el estado de los recursos queremos investigar un poco más. ¿Cuántos ya se le había pagado al contratista? ¿Cuántos recursos todavía los tiene en este caso la ERET y el Fondo Colombia en Paz? Vale recordar que realizar encuentros en todas las subregiones PEDEF fue uno de los compromisos adquiridos por la ART en el primer encuentro nacional de comunidades PEDEF y PENIS realizado en diciembre pasado y que contó con la participación de más de 300 líderes comunitarios quienes analizaron y dieron sus aportes al capítulo de paz total del nuevo Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Los próximos encuentros se realizarán en Buenaventura, el 2, 3 y 4 de febrero, para analizar los proyectos de la subregión Pacífico Medio y en Santander de Quilichao, Valle del Cauca, que hace parte de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca. Un grupo de alcaldes de Nariño anuncian una huelga de hambre y protesta al Gobierno Nacional por la lentitud en el trámite de sus proyectos. Además, manifiestan que el presidente Petro les ha hecho varios desplantes. El alcalde de Colón, Génova, se mostró preocupado y desesperado por las afectaciones que deja el cierre de la vía panamericana y la lentitud del Gobierno Nacional para actuar en diferentes problemáticas que se presentan en la actualidad. La quinta tragedia que nos toca afrontar en este periodo, ha sido un periodo bastante traumático. Realmente no hemos podido desarrollar nuestro plan de desarrollo como se había pensado desde el inicio. En este momento nos ha tocado suspender la mayor cantidad de obras que tenemos en ejecución. Los materiales de construcción están por las nubes, el bulto de cemento que estaba a 33 mil pesos están en 50 mil, la varilla también subió el doble, el acero. Ha sido muy complicado continuar con las obras porque se desfinancia, es muy difícil. El Gobierno Nacional, desafortunadamente, y lo digo en sentido concreto, ha abordado los temas pero de una manera muy somera, es decir, y sin miedo a equivocarme, bastante populista en algunos escenarios porque son anuncios simplemente como el tema del combustible que regula o manda a regular los precios del combustible pero no emiten ningún acto administrativo que nos permita a los alcaldes actuar de manera oficial. Es absurdo cuando realmente la competencia es del Ministerio de Minas y Energía. El mandatario dijo que la movilidad es reducida y las afectaciones se generan de manera directa entre la ciudadanía. En una pelea con los distribuidores, con las bombas de gasolina como normalmente las conocemos, ellos no quieren hacer el pedido y tienen toda la razón porque no saben quién va a asumir el costo del flete. Yo no les permito incrementar los precios porque no está bien, la población está en una situación muy complicada pero ellos dicen que no van a hacer el pedido hasta cuando no se resuelva el tema del flete, quién va a pagar eso, si se va a pagar del fondo de estabilización o no. El gobierno no ha definido tampoco esa situación y por ende en este momento estamos incombustibles en el municipio de Colombia. El alcalde de esta población del norte de Nariño hizo una fuerte crítica al gobierno nacional y anunció una huelga de hambre con protesta incluida al gobierno nacional. Es una falta de planificación enorme la verdad y nosotros los mandatarios locales estamos mamados, discúlpenme la palabra, estamos mamados porque la ineficacia y ineficiencia del gobierno nacional ha sido total, ha sido puro anuncio, pura red social hasta el momento pero nada y lo digo con criterio porque yo soy alternativo, soy del pacto, defendí a este gobierno hasta donde más pero estamos ya planeando una huelga de alcaldes que sería histórica en este país. Los mandatarios de Nariño en particular habemos 19 hasta ahora con intenciones de irnos a encadenar a Bogotá porque no hay no hay respuestas de nada. Nuestros proyectos que venían en fase 3, algunos con CDP ya se nos perdieron, nadie nos da razón, los ministerios están enredados, están intentando ellos organizarse, entendemos, sí, pero la situación no está para eso, estamos en emergencia y más aún en este departamento que ha sido bastante azotado no solamente por este derrumbe sino que también la ola invernal ha sido incesante en el departamento de Nariño. En total serían 19 mandatarios de Nariño que tendrían el apoyo de otros alcaldes de otras regiones del país que se unirían a esta protesta. Estamos esperando la respuesta de la vicepresidencia de la república que nos quedó de hacer una reunión acá en el departamento. Si no se da, la verdad, tomamos ya definitivamente esa decisión de concretar este acto o estas vías de hecho que son lo que nos queda. Realmente toca así a veces por la fuerza porque no hay de otra. La protesta de alcaldes toma fuerza desde Nariño. El gobierno nacional no responde ante los reclamos de los mandatarios y el malestar con el gobierno de Gustavo Petro crece en todo el país. Y esta es la imagen del día. El anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio que investigará las quejas de la ciudadanía por los sobrecostos de los combustibles generados en Nariño a pesar de estar en vigencia un decreto que regula con topes establecidos el valor de la gasolina en $8,916 y el diésel en $9,316 Son múltiples las quejas que la SIG deberá dar trámite ante los abusos de estaciones de servicio en la distribución de combustibles líquidos durante la crisis de la movilidad que afronta el departamento de Nariño y Sur del Cauca En las últimas horas se conoció además la resolución que otorga una compensación al transporte de hidrocarburos con origen desde Yumbo Buenaventura Tumaco y Neiva Pasto situación que obliga a las autoridades departamentales y locales a controlar y regular la venta en combustibles de Nariño La Alcaldía de Pasto realiza campañas de sensibilización para fomentar el uso de la bicicleta Con el fin de promover una movilidad segura y responsable e incentivar el uso de la bicicleta la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó una campaña para entregar elementos visibles y sensibilizar a los ciclistas de Pasto Claro que sí atendiendo las directrices de nuestro alcalde Germán Chamorro de la Rosa y aprovechando también la coyuntura vial y la emergencia climática desde la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Subsecretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Vial estamos haciendo un ejercicio de cultura ciudadana y de seguridad vial promocionando el uso de la bicicleta de forma segura estamos entregando elementos de seguridad vial reflectivos a los ciclistas y entregando información para que puedan acatar las normas de tránsito ejercer su derecho a ocupar la vía y promocionar su ejercicio personal y de cultura ciudadana el uso de la bicicleta de forma segura y responsable El uso de la bicicleta en Pasto se ha puesto en auge dado la coyuntura por la que atraviesa la ciudad respecto a la falta de combustible Dado la situación en la que estamos ahorita por la gasolina por el transporte es un medio muy práctico que yo es ahora lo que he criticado mucho veo a mucha gente haciendo filas y tienen su bicicleta guardada prefiero sacar la bicicleta y no hacer tanto tumulto de gente y vamos pues que es un más que todo para el físico de uno para el bienestar la bicicleta es un elemento súper importante uno hace ejercicio cuerpo completo entonces es muy genial A los viciusuarios se les recomienda respetar las normas de tránsito y hacer uso de los elementos de protección personal para prevenir accidentes en las vías La Infantería de Marina logró el rescate de 12 tortugas que eran transportadas para su comercialización ilegal La Brigada de Infantería de Marina número 4 logró el rescate de 12 tortugas de río que eran transportadas en una embarcación tipo canoa en la ribera del río Mira El individuo que transportaba las especies abandonó la embarcación al notar la presencia de la tropa Los animales que al parecer iban a ser comercializados de manera ilegal fueron rescatados revisados y retornados a su hábitat natural Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias Emisión Central Clic HD la señal que nos conecta ahora más cerca de ti Estimado usuario en pro de facilitar la cancelación de tu factura te ofrecemos los siguientes canales de pago Cuentame 315-546-0131 Recuerda enviar sus datos personales adjuntando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas Además nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde Visítenos en la oficina Avenida Idema Calle 18A Número 933 Teléfono 721-8392-721-8419 Oficina Centro Carrera 26 Número 2045 Teléfono 721-5696 Oficina Caicedo Calle Primera B Número 1404 Teléfono 736-4505 Clic HD La señal que estabas esperando DF Especialistas en belleza Ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad Cortes para dama y caballero Tintes Queratinas Manicure y pedicure Contamos con depilación Maquillaje Lifting de pestañas Microblading de cejas Visítenos En la carrera 25 Número 21 27 Barrio Centro WhatsApp 310-897-76-74 Y denos el gusto de atenderlos Especialistas en belleza DF Juntos para ese luz que siempre has querido Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en Puntos Supergiros Baloto Efecti o Bancos de la Ciudad Empopasto Pública Patrimonio de los Pastusos Una nueva aplicación para tu móvil Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC CNC HD Online y CNC Más Asimismo la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV y Hit Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras En Pasto hay un lugar creado para ti Sepromeda Spa Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación como limpieza facial plasma rico en plaquetas aplicación de ácido hialurónico tratamientos de reducción día de spa depilación láser hidrocolonterapia entre otros Estamos ubicados en la carrera 35A número 1961 Barrio Palermo Teléfono 300-789-2201 Sepromeda Spa Te Consciente Gracias por continuar con nosotros Inicia el plan piloto de movilidad sostenible en Pasto con la participación de la ciudadanía Con el fin de cumplir las metas establecidas en la mesa de movilidad sostenible de Pasto desde el 1 de febrero de este año se implementará una ruta piloto denominada Bicirruta para fomentar el uso de la bicicleta en el municipio Vamos a iniciar precisamente el 1 de febrero una ruta piloto para generar tanto garantías en la seguridad vial como garantías en la seguridad de los vehículos De allí que en una reunión importante que hemos tenido con los colectivos de bicicletas diferentes dependencias de la administración municipal como planeación espacio público cultura tránsito y también la participación de la policía metropolitana hemos tomado la decisión de avanzar en esta ruta piloto que va a ser recurrente y permanente y aspiramos a que los ciudadanos pues la puedan optar como una movilidad alternativa y recurrente no solo por el tema de emergencia sino que de aquí en adelante sea una opción importante Según estudios realizados por las diferentes entidades en el año 2006 solo un 1% de la ciudadanía de Pasto se movilizaba en bicicleta mientras que en el año 2022 se registró un aumento en un 3% de personas que se desplazan por la ciudad en bicicleta Les doy tres datos En los estudios del año 2006 de la caracterización de la movilidad la ciudadanía en Pasto se movilizaba el 1% en bicicleta Luego en los estudios ya del año 2016-17 que realiza Avante ya pasamos del 1% al 1.8% de la población que se moviliza en Pasto Finalmente en el año 2022 ya contando con contadores de bicicletas cuatro en la ciudad ya podemos afirmar que estamos llegando a un 3% de la población que se está movilizando en bicicleta es decir alrededor de entre 8 y 10 mil personas se está moviendo en bicicleta y esto obviamente es importante para fortalecer lo que en algún momento construimos en la política pública de la bicicleta y es avanzar en esa red de cicloinfraestructura que tiene la ciudad Este plan piloto que empieza a regir desde el miércoles cubrirá una ruta desde los barrios surorientales hasta la Universidad de Nariño en Toro Bajo e iniciará a las 7 y 30 de la mañana y hará el retorno en sentido contrario a las 6 de la tarde Con paso firme la Caja de Compensación Familiar de Nariño busca salir de la intervención que afronta por inadecuados manejos financieros y administrativos de los últimos años Varias estrategias esperan su resultado a cargo del agente interventor Con Familiar de Nariño fue la sede del encuentro de la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar 22 entidades del país llegaron al departamento Es un honor para todos y para todas poder contar con la presencia de 23 directores de Cajas de Compensación realmente es Colombia a través del sistema del subsidio familiar presente en Nariño y como ustedes muy bien lo escucharon pues no solamente vienen a respaldar la gestión de la Caja de Compensación sino a decirle a todo el pueblo nariñense que aquí está presente el sistema del subsidio familiar a través de Fedecajas y sus importantes directores y directoras que están pues evidentemente desde San Andrés hasta el Amazonas por toda la geografía de Colombia representado esto es un evento que me llena a mí de alegría durante el evento con presencia del superintendente de subsidio familiar se entregó un panorama del proceso de recuperación de la Caja no solamente nos venimos aquí a reunir en una asamblea sino que fruto de esta asamblea con Familiar de Nariño va a suscribir con cada uno de los directores de las Cajas de Compensación aquí presentes convenios que nos permitan a nosotros tener digamos una mejor cobertura y un mejor impacto por ejemplo a título de ejemplo con mi amigo Arnovis director de la Caja de Compensación de San Andrés vamos a suscribir un convenio a través del cual nuestros afiliados y afiliadas puedan ir a San Andrés y a unas tarifas preferenciales y lo mismo pues de ellos hacia acá el director encargado dijo que se adelanta un trabajo coordinado con otras cajas de compensación familiar del país para recuperar el funcionamiento financiero y administrativo quiero es que a Roper la Caja de Compensación independiente esté el suscrito o no esté la idea es que aquí el sistema del subsidio familiar esto es algo que creo que no lo habían visto llevar a cabo por parte de ningún director de la Caja de Compensación que hayamos tenido una convocatoria digamos tan importante como la de hoy pero esto no es para mí esto es para la Confamiliar de Nariño y evidentemente por Nariño Confamiliar de Nariño avanza con su proceso de depuración buscando solvencia en los próximos años el primer informe de recuperación se entregará en las próximas semanas y el profe Chucho enciende la campana en CNS Noticias su análisis de la actualidad de nuestra región con un poco de sátira y humor La mejor crítica que se le puede hacer a un río es construirle un puente decía Bertolt Brecht Empoderamiento Esta crisis de Nariño heredada de los malos gobiernos se la puede resumir en algunas palabras claves por ejemplo centralismo desigualdad politiquería mediocridad atraso abandono pésimas vías derrumbe moral bloqueo institucional falta de dirigencia juntos pero no revueltos juicio de responsabilidades presidencialismo empoderamiento ubicación geoestratégica de Nariño y si se puede gracias a la naturaleza los anuncios del presidente son trascendentales para Nariño porque constituyen un punto de inflexión en su historia la tarea ahora debe ser que los nariñenses nos apropiemos de esos anuncios que deben ser recogidos en un documento compes pero que no sea uno más como los 12 compes que duermen el sueño de los justos estas decisiones del presidente se deben concretar en el plan nacional de desarrollo incluyendo partidas que comprometan vigencias futuras con objetivos y metas puntuales para poder hacerles control seguimiento y evaluaciones periódicas y si es del caso movilizarnos los nariñenses en pos de su cumplimiento como siempre nos ha correspondido a los nariñenses no podemos esperar a que se construya la doble calzada pasto popayán que demorará muchos años para despegar con el proceso de agroindustrialización de aquellos productos que mayoritariamente importamos como la papa el trigo y el maíz entre otros los cuales enhorabuena el presidente Petro se ha comprometido industrializar en Nariño con este nuevo proceso de creación de cadenas de valor a nuestros productos romperemos tenemos esa pobre tendencia de subsistencia que traemos desde hace 118 años que se expresa en una participación de apenas el 1.4% en el Producto Interno Bruto Nacional pero esto será posible solo en la medida en que los nariñenses le hace sociedad empresa estado nos empoderemos de esta nueva historia la competitividad de Nariño se completa con un sistema vial eficaz y eficiente aunque hubiera sido mejor la construcción del ferrocarril del sur la doble calzada Pasto Popayán es una parte de la solución las otras son la terminación urgente de la variante San Francisco Mocoa y la cuapista Tumaco Huapi Buenaventura que potencie el puerto de Tumaco como alterno al de Buenaventura una operación militar en el departamento de Caquetá permitió la incautación de 290 kilos de pasta para base de coca según las autoridades tendrían nexos con los carteles que hacen presencia en Nariño en el marco del plan Ayacucho el ejército nacional logró el decomiso de más de 290 kilos de pasta para base de coca en el municipio de Florencia Caquetá desarrollo de una operación militar contra el narcotráfico tropas del ejército nacional en un trabajo coordinado con nuestra policía nacional e interinstitucional con el CTI de la Fiscalía General de la Nación se logra la incautación de más de 290 kilos de pasta base de coca la cual era movilizada en la unidad de refrigeración de un vehículo que transporta alimentos producto de esta importante operación se logra en la vía que conduce del municipio de San José de Fragua hacia el municipio de Florencia en el sector conocido como Nueva Colombia en la unidad de refrigeración del vehículo se encontraron 261 paquetes envoltos en plástico este cargamento estaría avaluado en aproximadamente 800 millones de pesos se logró la captura del conductor del vehículo quien quedó a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización es importante resaltar que lo corrido de este año en la constante ofensiva que se lleva contra el narcotráfico se ha logrado la incautación de más de 354 kilos de estupefacientes entre pasta base de coca y marihuana el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y el capturado deberá responder ante un juez de control de garantías y regresa a cns noticias el doctor fer con sus recomendaciones para la mejor salud oral aquí en nuestra sección de salud en casa sabes que la fracción dental yo te cuento cómo se forma y cómo tratarlo la fracción dental llega muchas veces a consulta a los pacientes diciéndome doctor hey ¿qué pasa? ¿por qué se está formando esta lesión en la zona del cuello en forma de cuña y de verdad cuando tomo algo frío caliente o dulce tengo demasiada sensibilidad entonces la fracción dental es provocada por fuerzas excesivas en zonas vulnerables del diente con esto yo te puedo decir que no es una lesión cariosa esto no tiene microorganismos esto es más un tema de física donde podemos observar que el diente en su parte de oclusión tiene una mayor cantidad de esmalte dental esta es una estructura demasiado fuerte claro pero cada vez que va descendiendo hacia la unión con la raíz podemos observar que esa cantidad de esmalte es menor por eso cuando generamos males posiciones dentales y tenemos una mala oclusión generamos micro fracturas de la zona si esto no se diagnostica con tiempo lo que podemos llevar es que se produzca una fractura aún mucho más grande yo te puedo dar tres razones por las cuales se pueden dar este tipo de lesiones entonces la primera el bruxismo la segunda la mal posición dental o mala oclusión y la tercera por ortodoxia bruxismo entonces podemos hablar que se puede visualizar este tipo de desgastes tanto en la zona anterior como en la zona posterior claro esto es una parafunción que se genera en la noche entonces estas descargas nos tocaría controlar por medio de una placa de relajación nocturna las mal posición dentales las mal posición dentales prácticamente se ve reflejado en uno o en dos piezas prácticamente en la zona donde está afectada la zona de fractura y la ortodoncia claro como necesitamos hacer movimientos a veces temporalmente dejamos dientes que estén en mal posición mientras la corregimos y en ese momento pueden generarse las micro fracturas yo que si te puedo decir hay formas de tratarlo en las formas de tratarlo va a depender de cómo se diagnostica el paciente y qué síntomas él nos refiera si es solamente sensibilidad podemos manejarlo con algunos productos sea en clínica o en el mercado en clínica se generan algunos materiales químicos desensibles antes para poder recuperar esa sensibilidad que le está agobiando a nuestros pacientes y si con esto ya no se cura pues tendremos que proceder a la colocación de material llamado resina la resina es un material que se agrega en la zona donde se ha generado el desgaste y una vez que tengamos la conformación de este tejido nos podremos podríamos decir que ya está solucionada la problemática pero hay una forma de detectarlo cómo lo puedes detectar cuando tú pasas la uña de tu dedo sobre la restauración que te hizo tu doctor tú tienes que darte cuenta que tu dedo no quede en retención si esto pasa lo más seguro es que tengas que repetir nuevamente la restauración porque eso sí te puede llevar con el tiempo a la formación de caries entonces el consejo que yo te doy es que tú pases la uña de tu dedo sobre la superficie restaurada por el profesional y esto sea liso y no tenga retención claro si ya las fracturas superan los límites tendríamos que someterlos a coronas clínicas por eso yo que te recomiendo visita a tu doctor y haz que el tratamiento sea solucionado y tengamos una buena salud moral la universidad de Nariño consiguió en las últimas semanas su renovación en alta acreditación otorgada por el ministerio de educación también anuncia la ampliación de cupos en trabajo que avanza con el gobierno nacional las directivas de la universidad de Nariño recibieron la reacreditación en alta calidad para los próximos seis años fundamental el haber obtenido la renovación de la acreditación institucional en alta calidad debido a que eso nos demuestra que la universidad de Nariño está cumpliendo con los estándares exigidos por el estado colombiano en diferentes aspectos la formación académica de los profesores la cantidad de estudiantes el bajo nivel de deserción de nuestros estudiantes la influencia que tenemos a nivel de nuestro departamento de Nariño a nivel del suroccidente colombiano la visibilidad nacional e internacional que se refleja en los resultados de investigación igualmente los programas de bienestar de la universidad de Nariño la infraestructura adecuada y un tema fundamental que se tuvo en cuenta es el hecho de que implementamos estrategias para evitar que los estudiantes se retiraran durante la época de pandemia y algo fundamental que lo tienen pocas universidades es que tenemos un manejo financiero adecuado que nos ha permitido mantenernos sin deuda en este momento y seguimos gestionando recursos para poder llegar a diferentes sectores del departamento el proceso para acceder a esta ampliación de la acreditación generó varios procesos y retos para la administración actual en medio de situaciones complejas como la pandemia el esfuerzo con el compromiso de los docentes de los estudiantes de los empleados y trabajadores los estudiantes fueron los primeros en quererse quedar en la universidad en no derrotarse a pesar de las adversidades en estar con nosotros y en ponernos grandes retos por otra parte también destinando recursos recursos gestionados en el estado colombiano y recursos propios que permitieron por ejemplo dotar de computadores en calidad de préstamo dotar de SIMCAR para los estudiantes la universidad de Nariño trabaja ahora con el gobierno y el ministerio de educación nacional en la ampliación de cupos para las instituciones públicas y privadas del país la propuesta del ministerio de educación y del presidente son 500 mil cupos nuevos los 500 mil cupos nuevos la propuesta es que sean 250 mil para entidades públicas y 250 mil para entidades privadas de las entidades públicas 125 mil para las ITTU y 125 mil para las universidades en ese caso se distribuye el número de cupos por cada universidad a la universidad de Nariño le correspondería incrementar en 720 el número de cupos anuales la reacreditación en alta calidad para la universidad de Nariño genera nuevos compromisos en materia administrativa y de formación además de trabajo conjunto para la ampliación de servicios y cobertura en el departamento la dirección administrativa de juventud culminó entrega de incentivos a jóvenes emprendedores de Pasto en marco de la emergencia que vive la ciudad de Pasto por el cierre de la vía panamericana se culminó con la entrega de incentivos a jóvenes emprendedores esto con el fin de generar reactivación económica y mayores empleos teniendo en cuenta también las directrices del señor alcalde y el contexto en el cual estamos viviendo en este momento por el cierre de la vía de Cauca que nos conecta con el centro del país también culminamos con la entrega de los estímulos esto es muy importante para los jóvenes de nuestro municipio teniendo en cuenta que genera reactivación económica no solamente es un capital semilla para el desarrollo de sus procesos propios sino que alrededor de estos procesos ellos generan algunos empleos de manera independiente entonces vamos alineados precisamente a esa estrategia del señor alcalde fortaleciendo esas iniciativas juveniles enmarcadas obviamente a procesos productivos y desarrollo de nuevos emprendimientos que también es uno de nuestros objetivos para este 2023 fueron 24 los jóvenes que recibieron los incentivos por parte de la alcaldía municipal y a quienes también se les brindó capacitación para sus negocios productivos el año pasado fueron 24 jóvenes en su mayoría un punto muy importante a resaltar fueron mujeres solo tuvimos la participación de dos chicos este fue un proceso de convocatoria abierta donde tenían que entregar un plan de negocios ese plan de negocios era evaluado y posteriormente ellos pasaban a un proceso de capacitación y fortalecimiento para que esos recursos sean invertidos de la mejor manera y pues no se pierdan en el gasto diario de los chicos entonces fue un proceso muy bonito este año lo vamos a replicar a través de una convocatoria por eso invitamos a todos los jóvenes del municipio de Pasto que estén muy atentos a las convocatorias que abre la dirección de juventud porque en la mayoría vamos a entregar incentivos económicos para que los chicos puedan generar esos procesos este año se abrirá una nueva convocatoria para el sector rural y urbano por lo que se invita a todos los jóvenes a estar pendiente de los comunicados emitidos por la dirección administrativa de juventud de Pasto Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias Emisión Central Clic HB la señal que nos conecta ahora más cerca de ti estimado usuario en pro de facilitar la cancelación de tu factura te ofrecemos los siguientes canales de pago cuenta MECI 315-546-0131 recuerda enviar sus datos personales ajustando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas además nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde visítenos en la oficina avenida idema calle 18A número 933 teléfono 721-8392-721-8419 oficina centro carrera 26 número 2045 teléfono 721-5696 oficina caicedo calle primera B número 1404 teléfono 736-4505 clic HD la señal que estabas esperando D.E.P. Especialistas en belleza ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad cortes para dama y caballero tintes queratinas manicure y pedicure contamos con depilación maquillaje lifting de pestañas microblading de cejas visítenos en la carrera 25 número 2127 barrio centro WhatsApp 310-897-7674 y denos el gusto de atenderlos especialistas en belleza D.E.P. Juntos para ese mood que siempre has querido abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días En Popasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de En Popasto o en puntos supergiros Baloto Efecti o bancos de la ciudad En Popasto Pública Patrimonio de los Pastusos Una nueva aplicación para tu móvil Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC CNC HD Online y CNC Más Asimismo la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV y Hits Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras En Pasto hay un lugar creado para ti Se Promede Spa Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales corporales y de relajación como limpieza facial plasma rico en plaquetas aplicación de ácido hialurónico tratamientos de reducción día de spa depilación en láser hidrocolonterapia entre otros Estamos ubicados en la carrera 35A número 1961 Barrio Palermo teléfono 300 789 2201 Se Promede Spa te consiente El Club Deportivo Pasto El último detalle en esta semana es la parte física y táctica para su debut el próximo sábado en calidad de local cuando reciban el Estadio Departamental Libertad la visita del cuadro de la América de Cali Hacer un trabajo pensando en ese primer partido contra América las expectativas son bien grandes queremos tener un equipo que dé resultados que clasifique a las semifinales y que poco a poco vaya encontrando el objetivo más grande que es ser campeón de la liga y también que sumemos la mayor cantidad de puntos posibles El conjunto nariñense afortunadamente con todo su plantel ultimará detalles de preparación y afrontará lo concerniente a las prácticas en doble jornada en los diferentes escenarios en nuestra ciudad El tema colectivo también muestra falencias y muestra virtudes y en eso pues esto nos da una una mano tanto el partido de Belgar como el partido de Binacional nos dejan a nosotros las conclusiones que nos dan como para ir haciendo énfasis en esos puntos y anexarle el trabajo que nos hace falta de pelota quieta y digamos jugadas preconcebidas que es algo que no hemos podido hacer Los jugadores motivados aspiran a vendarse de lleno con el equipo nariñense y tener una buena participación con la escuadra en esta temporada Lo de siempre digamos el trabajo de cada uno el dar el 100% ya acabamos de jugar finales hace dos meses atrás se hace muy lindo estar en finales siempre en poder llegar digamos a buscar un torno internacional eso es lo que queremos y bueno que este semestre sea de nuevo volver a acumular ese trabajo este y podamos volver a pelear a finales porque a la gente le gusta y a la hinchada se lo merece que siempre nos acompañe a volver a estar en finales y yo creo que nos faltó un poquitico para ir a la final pero bueno ojalá este semestre pueda el compromiso ante los escarlatas se significará este sábado a las 8 de la noche en el estadio departamental Libertad y bueno estamos acá ya listos para empezar a trabajar ese primer partido contra América el sábado sábado a las 8 de la noche este sábado creo que es 5 de febrero 4 de febrero 4 de febrero en donde esperamos tener un buen acompañamiento mostrar el equipo en sociedad digámoslo así a nuestra afición y poder empezar con pie derecho a sumar 3 puntos porque si hubo algo importante en la digamos en el tema en el tema anterior fue que hicimos hicimos muchos puntos de local la invitación para que la afición ariñense se congregue para apoyar al nuevo deportivo pasto que debuta en este calendario a nivel competitivo en la liga de play de nuestro país a la afición saludarlos agradecerles que ha habido mucha voz de respaldo en el tema que vivimos la caja de compensación familiar de Nariño tiene todo previsto en el desarrollo de las actividades ejecutar en el centro de creacionar un sol para todos del municipio de Chachahui las cuales se abrirán el próximo 12 de febrero con el desarrollo de la válida departamental de ciclomontañismo que tendrá este epicentro para el 12 de febrero conjuntamente con la liga de ciclomontañismo está programada la primera válida departamental aquí en el centro recreacional un evento clasificatorio un evento nacional que se ha programado por parte de la alianza estratégica entre caja de compensación familiar de Nariño y liga de ciclomontañismo el centro recreacional bajo la coordinación de Álvaro Portilla y su equipo de colaboradores tiene todo previsto para desarrollar el primer evento deportivo del año al igual que otras actividades como el fútbol en categoría veteranos prácticamente el torneo de veteranos en la categoría 40 y 50 años entró a sus fases sencillas la verdad un buen nivel de competencia por parte de los equipos que han tomado parte en este torneo y eso ha permitido que de una otra forma se vuelva un espectáculo de igual manera la pista internacional María Alejandra Portilla abrirá sus puertas el próximo mes de febrero y se aspira que se desarrollen importantes eventos en la modalidad del cartismo y la moto velocidad como lo manifestó el señor director prácticamente en el mes de febrero se vuelve a habilitar la pista de karts ya con las adecuaciones y con la remodelación pretendemos que esta pista logre reunir lo más destacado del motociclismo como también los servicios que viene prestando los días fines de semana aquí en el centro recreacional con los karts recreativos de igual manera Nariño será el epicentro de una válida de carácter nacional en la modalidad de motocross en la pista del gran cañón ubicada en este mismo centro recreacional tendríamos que conocer el calendario pero creemos que lógicamente que vayan a haber eventos a nivel nacional ya repetimos por las nuevas condiciones de la pista creemos que se puedan desarrollar importantes eventos a motor aquí en el cartódromo de Confamiliar así Confamiliar de Nariño tiene previsto una gran cantidad de actividades deportivas a implementar a lo largo de esta temporada en el centro recreacional un sol para todos click hd la señal que nos conecta ahora más cerca de ti estimado usuario en pro de facilitar la cancelación de tu factura te ofrecemos los siguientes canales de pago cuenta NECI 315-546-0131 recuerde enviar sus datos personales adjuntando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas además nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde visítenos en la oficina avenida idema calle 18A número 933 teléfono 721-8392-721-8419 oficina centro carrera 26 número 2045 teléfono 721-5696 oficina caicedo calle primera B número 1404 teléfono 736-4505 clic HD la señal que estabas esperando BF especialistas en belleza ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad cortes para dama y caballero tintes queratinas manicure y pedicure contamos con depilación maquillaje lifting de pestañas microblading de cejas visítenos en la carrera 25 número 2127 barrio centro whatsapp 310-897-7674 y denos el gusto de atenderlo especialistas en belleza DEP juntos para ese mood que siempre has querido abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros baloto efecti o bancos de la ciudad Empopasto publica patrimonio de los pastusos una nueva aplicación para tu móvil disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo goza de todo el entretenimiento que traemos para ti dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC CNC HD Online y CNC Más asimismo la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV y Hits Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras En Pasto hay un lugar creado para ti Se Promede Spa danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación como limpieza facial plasma rico en plaquetas aplicación de ácido hialurónico tratamientos de reducción día de spa depilación láser hidrocolonterapia entre otros estamos ubicados en la carrera 35A número 1961 barrio Palermo teléfono 300-789-2201 Se Promede Spa te consiente Hola a todos muy buenas noches y bienvenidos a la información de la cultura regional nacional aquí en CNC Noticias inicio contándoles que la Casa de Teatro El Ensayadero comienza para este nuevo año una serie de talleres relacionados con música danza y teatro su directora Sofía España nos extiende la invitación vuelve las actividades en la Casa de Arte El Ensayadero un espacio cultural en Pasto en donde podemos aprender una variedad de bailes entre ellos salsa y milonga además de técnicas de teatro Tenemos talleres de salsa y son de tango de teatro y de folclore latinoamericano El taller de salsa y son es un taller que ya lleva nueve años con nosotros en este taller se miran diferentes ritmos latinos como el chachachá el mambo la rumba la salsa el son cubano y a medida del taller van aprendiendo nuevas herramientas para bailar en pareja El taller de tango ya lleva siete años con nuestra casa donde se aprende el ritmo del tango y de la milonga Estos talleres son de nivel inicial básico e intermedio Tenemos el taller de folclore latinoamericano que lleva ya también diez años con nosotros En este taller se miran ritmos de toda latinoamérica desde el folclore y nuestras raíces y el taller de teatro que lleva nueve años también ya con nosotros es un taller donde se forman actores y actrices para el teatro Horarios adecuados para que los interesados escojan el que más les convenga y no perderse los talleres El taller de salsa y son tiene dos horarios el miércoles de seis y treinta a ocho de la noche es el nivel inicial y los martes de seis y treinta a ocho de la noche el nivel intermedio El taller de tango tiene dos horarios también los jueves de seis y treinta a ocho de la noche y los martes de ocho y media a diez de la noche Se pueden tomar las dos clases o una a la semana El de teatro es de diez de la mañana a una de la tarde los días sábados y el de folclore latinoamericano los miércoles de seis y treinta a ocho de la noche Se pueden comunicar al tres veintidós seis seis dos cinco siete nueve siete o venir a nuestra casa que queda en la calle trece veintitrés cuarenta y cinco del barrio Santiago Ya lo saben entonces espacio familiar para aprender bailes en diferentes ritmos además de técnicas de teatro en el ensayadero sector de la iglesia de Santiago Dime qué pasó Es la nueva tendencia en Tik Tok del artista paisa de música urbana conocido como Dash canción que antes de su lanzamiento ya tuvo más de veinte millones de búsquedas En esta oportunidad desde la ciudad de Bogotá les voy a presentar a Dash que nos viene a presentar su trabajo musical llamado Dime qué pasó mi hermano qué gusto tener por acá bienvenido No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación entonces feliz 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 de estar aquí Tendencia musical en Tik Tok con la canción con Dime qué pasó Dash Sí gracias habíamos ido tendencia de que soltamos los previews tuvimos un preview que en el primer día hizo un millón y a partir de eso empezamos a subir bastantes y solamente en previews acogió más de treinta millones de reproducciones entonces es un es un avance y es algo muy muy bonito que acogimos que el tema gustó nos encantó felices y felices Hablemos de la canción Dash Dime qué pasó Mira esta canción nace de un momento en el que precisamente estábamos creando música y hubo como un bloqueo en cuanto el artista a veces como que no tiene como esa conexión con no tiene esa conexión como con la canción entonces subimos un bloqueo y como que todos dijimos vamos a hacer un break entonces mientras nos estábamos yendo yo dije no yo voy a buscar aquí en el computador porque había un beat que a mí me gustaba muchísimo y no le había hecho letra entonces yo empecé escuché el beat y empecé a hacerle tarareos y como a escribirle y todo el mundo como que se volvió como que eso está bueno eso está bueno entonces volvimos a y volvimos a empezar a grabar grabamos todo eso todos esos tarareos que habíamos hecho y ese fue como el nacimiento dime qué pasó bien y chicas rumba en el video Dash sí es un video muy muy eufórico en cuestión de la fiesta queríamos como transmitir eso esas fiestas de fraternidad que hay en Estados Unidos redes sociales mi hermano me pueden encontrar en mi Instagram como Dash de A-Z-H y dos guión bajos y en el resto de las plataformas como Dash solamente de A-Z-H en YouTube en Spotify en Deezer en todas las plataformas pueden escuchar mi música y así queridos televidentes nosotros llegamos al final de las noticias de la cultura regional aquí en CNS Noticias yo los espero mañana con más información un besito grande para todos ustedes chao y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNS Noticias emisión central a todos muchas gracias feliz noche esta información es un salto surge